La verdad que he ilusionado, yo creo que como todo el grupo, con ganas de que empiece, hemos estado esperando 5 semanas preparándonos y sobre todo pues no, yo creo que el otro día Gonzalo lo comentaba bien, tenemos la escenita de habernos quedado muy cerca el torneo pasado y con esa ilusión empezamos. Sí, la verdad que sí, han andado muy bien toda la pretemporada y bueno, es uno de los equipos buenos y que se ha reforzado bien, yo creo que va a ser un rival difícil y bueno, vamos a tener que hacer las cosas muy bien. Pues más vale que esté al 100%, yo creo que el equipo ha trabajado bien, yo creo que el equipo entiende lo que quiere el directo técnico y ahora lo único que hace falta es que las cosas salgan bien el fin de semana. Bastante bien, estamos detallando únicamente ya cosas más puntuales, pero creo que la idea en general ya la tiene el equipo bastante clara. Creo que también presumido de poder y querer aprovechar la cuestión del local, entonces creo que no va a ser la excepción, vamos a trabajar sobre eso y pues con ímpetu, con concentración y sobre todo con determinación dentro del campo. ¡Gracias!